El próximo jueves de la semana en curso será cuando cristianos evangélicos realicen un piquete contra el carnaval. Las informaciones las ofrece el pastor Brunildo Bueno. Queremos levantar una voz de protesta. Entre los puntos que señalamos es que no debe coincidir con la fecha patria, porque eso es una afrenta a los patricios. Hay que respetar la celebración en este mes de la fecha patria. Lo otro es cerrar los espacios públicos, no debe ser, como el caso de la avenida Fran Grullón. También entendemos que esta es una fiesta a la carne, donde no hay nada, absolutamente nada de cultura. Es una fiesta a los demonios, eso trae como consecuencia división en el matrimonio, trae delincuencia, va a aumentar el grado de inseguridad social. Sobre el tema cuestionamos al sacerdote Ramón Alejo Cruz, mejor conocido como Padre Mucho, quien aclaró que si bien no es partidario del carnaval, respeta la decisión de los demás para participar en él. Veo el desorden que habla, que es una propuesta que a veces desvía al pueblo también de una realidad en la que nos toca vivir. El carnaval aquí, por ejemplo, la misma fiesta de independencia se ha convertido en un carnaval, no en un proyecto de liberación del pueblo. De ahí a yo asistir a un piquete contra eso, yo creo que no. Para mí lo más importante es la libertad. Yo como religioso promuevo la liberación del hombre e invito al hombre a ser libre, pero no puedo obligar a nadie a vivir en la esclavitud. El pastor hace la invitación formal a que participen del piquete, no solamente a los cristianos evangélicos, sino a todos aquellos que se sientan identificados por la causa. Cámaras, Huir Hernández para NTN, Joanny Cordero.